Primeramente, un extraño 0-0 no es normal para Man City. ¿Es una actuación de Sporting que valora lo que hicieron en Portugal, City? Champions League es muy dura. Yo valoro antes del 0-5, después del 0-5, antes de ese partido y después. Estamos en cuartos de final, pero aparte ha sido bueno. Hemos empezado muy bien la segunda y después el gol anulado, nos hemos caído y nos ha faltado mucho ritmo. Todo el mundo estaba parado, no hacíamos movimientos al espacio y ha sido un partido más... Estos tuvimos cinco minutos que hemos querido ganar el partido y antes no lo queríamos ganar. Un poco mejor en segunda parte, ¿no? La primera mejor, tras la segunda. ¿Sí? Sí, mucho mejor. Me gustaría te preguntar que en Brasil, Tite, el entrenador, anunció que salirá después del Mundial de Qatar. Yo sé que tú tienes el sueño de dirigir un equipo nacional. Brasil podría ser parte de tu sueño. Brasil tiene muy buenos entrenadores brasileños que tienen que entrenar la César. Porque es extranjeros, ¿no? ¿Piensas que no? Tienen muy buenos entrenadores brasileños. Debate cerrado. ¿Y qué piensas tú de este Brasil de Tite? Pues llevan muchos años juntos, haciendo muy buenos torneos. He hablado mucho con Gabriel, con Fernandinho y hablan maravillas de él. Y si mis jugadores hablan bien de Tite es porque es un gran entrenador. Le deseo todo lo mejor. ¿Nosotros podemos soñar con el Mundial de Qatar? Y Argentina también, Italia también se alifica, España y Alemania. Todos soñan. Pero claro, hay que soñar. Soñar no cuesta, no hay que pagar dinero. Pero con Pep no. No cuesta nada. Cuesta nada. Está Tite.